¡Ey! ¿Está aquí en la zona de cine? Me da bien el carácter, un ticket, un ticket Raspa y Gana, loto que se juega divertido con uno de tus amigos y familia ¡Yeey! Que juega divertido, con un tour gusta Si, Raspa y Gana amo también Y al instante, me voy a comprobar un misor de clip sobre mi también y argan Obteniendo el tour repetido de loto Obteniendo el logo de Raspa y Gana, para más información, visita lotoarruba.com Obteniendo la página arriba, Facebook ¡Oh! ¿Vos a contar dos y pa' viva? ¡Like a box! Coloto, la lotería de Aruba Viradona de Bumezumbida Antona, por gusto ¡Ah! ¡Loto cambiando vida! ¡Gol! 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 ¡Golazo con Loto! Loto está introducido en su juego nuevo de Raspa ¡Golazo! Con más de 174 mil florín de premio en cash El premio grande de 20 mil florín Pequeta 3 florín Solamente Raspa Scorco y Scorco y Gueda de Raspa ¡Golazo! ¡Golazo! Para más información, visita nuestra página web Facebook o Twitter O llamamos la oficina principal La 525-7555 Para más información ¡Golazo con Loto! ¡Golazo con Loto! ¡Golazo con Loto! ¡Golazo con Loto! El gobierno junto con el representante de Iloto. La que nos va a dividir en ley con el primer sorteo en el número 4 cifras. Más allá de la que nos comienza a dividir en el equipo que promueve el premio de Catochi ya se abre el 12 de julio. Suerte. La que nos comienza a que promueve el bolito en el paano y noche con el ganador de suerte. Comenzando con el número 1. Siguiente bolita, número 5. Siguiente bolita, número 4. Y el siguiente bolita y el último bolita, número 7, para el primer premio de Catochi. La que nos pasa a dividir en el segundo premio de Catochi ya se abre el segundo premio de Catochi. El número ganador. Comenzando con el número 7. 1. 0 y 8. 7, 1, 0, 8 para el segundo premio de Catochi. La que nos pasa a dividir en el tercer premio de Catochi. Número 3, una vez más, 3, 2, 5, 3 para el Catochi. La que nos pasa a dividir en el tercer premio de Catochi. Ahora que nos pasa a dividir en el segundo premio de Catochi. 1, y por último bolita, número 7, 1, 0, 8 para el segundo premio de Catochi. La que nos pasa a dividir en el tercer premio de Catochi. La primera cifra, esta es Zodiac. Vamos a comenzar con la bolita número 2. Seguirá con la bolita número 1. 1, una vez más. Y la última bolita, 1, 2, 1, 1, 1. La primera bolita, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Aquí nos pasa a dividir en el tercer premio de Catochi. Bienvenidos a innocentíficio de Catochi. Esto es para dividir en el tercer premio de Catochi. Y nos queda recordar que tenemos que, En el mercado, Cash in a Flash, Money See, Money Do, Para Gold, Lucky Stars, Aces High, Golazo, Cachi Cachi y también Endo Chips. Usa un tipo de televidente, raspa y ganar premio en instantáneo. También nos queremos acordar con el loto de día, tenemos un adicional con él, aquí se llama Facilito. Yo ahora voy a comprar un buen loto de día, voy a poner un florín más cerca y voy a tener chance de ganar premio en cash instantáneo. Y para el taxi voy a ganar con Facilito de Rope Fácil, aquí va a tener que ganar el número que las escogerá para el loto de día y el taxi voy a comprar con parte, abogada y Facilita. Y si uno canar el loto de día de cuarta con el número de Facilito, voy a ganar el premio en directa arriba y número ahí. Luego nos pasamos de viaje para el siguiente sorteo. Gracias, gente. Nosotros voy a ver el sorteo de loto de día que tiene un buen suma de 94 mil flores. Suerte. El primer número 23, seguimos el número 24, el siguiente bolito va 21, número 62 y el último tan número 30, la otra tercera segunda, se dan ganas del sorteo del loto de día, para bien, si hago para ganas el 94 mil florín. La ganas para el sorteo de más grande es el loto 5, que tiene un tremendo suma de 600 mil florín, suerte en unitour. Y el primer bolito va a número 2, sigue para el número 2, Número 26 Equipo número 21 Y número 28 la que nos va para el Joker Y el sorteo de Loto 5 Y el Joker para Loto 5 La número 5 Permíteme sacar el Free Leather Para hacernos por completa el sorteo de Loto 5 Y el Free Leather para el sorteo de Loto 5 Y el Free Leather para el sorteo de Loto 5 Y el Free Leather para el sorteo de 600 mil Florent va bien si hago por la feliz ganador Y el tremendo suma La ganas va a ir bien en pantalla Si no puedo controlar la botella Un mes más No olvido que comprando Loto 5 Pueden aportar el Deporte de Aruba Y si manco a pasta Loto Aparte más con 1.8 milión Florenta premio Entre son un ganador de Tours Y si no pueden aportar el sorteo de Loto y Lotería de Aruba Nos está invitado a pasar a visitar nuestra Facebook page Guarda like it Follow-nos en Twitter Y para cualquier información que antes nos promociona Voy a visitar libremente nuestra página web Que está LotoArupa.com Voy a visitar también via live streaming Riva nuestra website Después voy a pasar libremente Pasando hoy a noche y te conmigo Feliz anoche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!